Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado criminal, baby Si en mi lado yo le he visto por ahí que solo la mire de leíto Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo que me tú debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú no te incide y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado y re-criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Criminal, recordé, me lo vi Criminal, criminal La fórmula DJ Beto DJ Beto Berkou invadí, la fórmula Pero sí mira, muy criminal pesos, tal o mami, muy criminal 24, 4, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 4, Perdón Total,афora,仔,